Música Seguimos informando, preguntamos a los transeúntes en las calles de Fusagasugá ¿Usted cree que con la venta de Café Salud los usuarios tendrán una mejor atención? Esta fue la encuesta del día Música Pues yo creo que no lo beneficia por la sencilla razón de que la salud día a día viene empeorando A raíz no sé qué, son cuestiones políticas y la verdad atienden muy mal al usuario Y desafortunadamente en ese sentido estamos muy mal, pero supremamente mal No, no creo porque si la venden, entonces los afiliados que están en Café Salud Se van a ir a otra EPS y se va a cogestionar peor la salud Con la venta de Café Salud pues yo creo que sí Que serán mejor atendidos en la EPS que tomó Pues creo que serán mejor atendidos Pero ahorita no es que es un problema para cualquier cosa Pues le digo la verdad, no estoy muy enterado sobre la situación Pero de todas maneras los negocios del gobierno son una corrupción ¿Qué se van a beneficiar? En nada Entiendo que las cosas están muy mal, demasiado mal No hay garantías de nada La salud está por debajo Todo el mundo se muere porque no hay medicamentos o porque no tiene los medios Por ejemplo, a mí me descuentan de la pensión, me descuentan casi 80 mil pesos ¿Qué me queda? Ah, no creo ¿Cree que seguirá igual? Sí, claro No, eso va a seguir igual, va a ser peor yo creo Eso de la salud aquí en Colombia está muy berrata A pesar de que se reanudó el proceso de venta de la mayor EPS del país Quedan interrogantes que tendrán que aclararse antes de que se perfeccione la adquisición Jorge Gómez Cusnir, vocero de PrestaSalud, afirma que un nuevo modelo de salud mejoraría la atención y rentabilidad Y tras los tres puentes festivos que se vivieron en las semanas anteriores Hubo un cambio en los comestibles Aquí está la variación de los precios en comestibles principales Nos encontramos en la plaza de mercado de Pusagasugá, plaza central mayorista Estamos con la señora Ubaldina Ruiz Le queremos preguntar sobre los precios que estamos manejando para este fin de semana Ya pasados los puentes festivos Hablemos por ejemplo de la papa, ¿cómo está la papa? Bueno, la papa se subió esta semana un poquito más Pero igual se está dando al mismo precio, a 10.000 y a 500 la libra ¿La arroba cómo está? A 10.000 A 10.000, 500 la libra, ¿la papa criolla? La papa criolla está estable, está a 1.000, 6 en 5.000, 20.000 arroba La cebolla está un poquito cara, ¿cómo van los precios de la cebolla larga y cabezona? La cebolla larga, sí, hasta ayer estuvo carísima a 2.000 la libra, ya hoy bajo está a 1.500 Bajó bastante, ¿la yuca sí estaba económica? La yuca sí está a 703 en 2.000, 6 en 4.000 Hablemos de lo que es la bichuela La bichuela también está carísima, está a 1.500, se subió harto también ¿Y la albeja? La albeja sí sigue igual a 3.000 y a 6.000, esa no quiere bajar por nada La gente que gusta de la mazorca, ¿cómo está la mazorca? La mazorca se bajó harto, está a 1.000, 6 en 5.000 o pequeñitas, 6 en 4.000 Está económica ¿La zanahoria? Ay, es un producto más caro de toda la zanahoria, está a 2.500 la libra Está bastante costosa, ¿a cómo encontramos lo que es el pepino? El pepino con hombro, está a 1.000 pesitos, 6 en 5 ¿Y el pimentón? El pimentón está baratico, está a 1.500 la libra o la unidad segunda, hay de 1.000, hay de 700, de 500 Bueno, entonces encontramos ahorita más económica la papa, la cebolla, el tomate de guiso, ¿cómo está? El tomate de guiso bajó un poquito, está a 1.500, 3 libras en 4.000 Hablemos de las frutas, ¿cómo encontramos ahorita por ejemplo el limón? El limón se bajó hartísimo, está a 1.000 pesos, 6 libras en 5.000 Está bien económico, el hulo, ¿cómo está? El hulo bajó un poquito, le doy a 2.000, 3 libras en 5.000 3 libras en 5.000, la mandarina Mandarina le doy a 3.000, la docena, esa bajó hartísimo también La maracuyá, ¿cómo la encontramos ahorita? La maracuyá hoy está a 1.000 pesos, la libra También nos falta el ajo, ¿el ajo cómo lo encontramos? Bueno, tengo este ajo, que este ajo es del grande, está a mí la cabeza Pero se encuentra cabeza pequeña, más barata, pero por lo general mi clientela le gusta el ajo grueso También de cubio, ¿sí? Sí, el cubio está regalado, está a 500 pesos la libra Lo que está carito son las chugas y un poquito las habas Está bastante económico, entonces hablamos que la cebolla, el tomate, la papa han bajado de precio ¿Aumentó o está un poco costosa la zanahoria? Sí, la zanahoria es lo más caro que hay ahorita en la canasta familiar La zanahoria y las arvejas es lo más caro que hay Mazorca, yuca, papa, tomate, todo esto está económico, pero igual aquí están todos los productos Así es, igual están todos los productos y aquí se les atiende con mucho cariño y bien Vamos a una segunda pausa, pero antes veremos unas imágenes muy curiosas Hoy por ser viernes tenemos unas imágenes de un pingüino, precisamente muy curioso También de un buen amigo, un ratón salvando al otro Y de una fiera bajo las nahuas de la mamá Después vamos a una pausa comercial y de regreso hablaremos con Don Chismundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!